¿Algún interrogante que tengan? Siempre les pregunto. Si no, pues pasamos al siguiente tema. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, duda, interrogante? Link, fije que en el Word que yo tengo, no puedo convertir a IMAX. ¿Qué Word tiene? En el 2016 no me ha dado la opción de PG y eso. No, usted miró un video que yo subí ahí a la plataforma. Sí, hoy lo estuve viendo. Bueno, en el video, si lo vio, ahí le aparece. A usted no le va a aparecer como JPG ni PNG. Desde Word. Vea bien el video porque usted tiene que guardarlo en un formato que se llama XPS, que es un formato de imagen. Luego, ese XPS usted lo convierte a JPG. Y de esa forma usted obtiene un documento de Word en JPG o PNG. Si no, si queda espacio, les puedo explicar cómo se hace aquí a través de ahorita en la videoconferencia, al final. Está bien, Lee. Ok. Bueno, entonces, lo que nos corresponde. Ah, estamos en lo de... Estoy viendo el temario porque... Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer... Bueno, ya, miren, ya vimos el inicio del Internet, algunos conceptos que ustedes tenían que manejar, ¿verdad? La vez pasada, lo que es un servidor, lo que es un cliente, en cuanto a la conectividad, lo que son megas, gigas, que es la velocidad, que es la banda... Estuvimos viendo esas generalidades, vimos lo de la seguridad informática, vimos lo de Google, de subir y descargar archivos, creo que es... Ah, no, no sé si lo vimos o no lo de Google Drive. La vez pasada. ¿Para qué? No, 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 no lo vimos. No, Google Drive como tal, no hablamos, pero sí abordamos acerca de la Google. Yo lo he visto en mi misma pregunta. Ah, ok. Entonces, y con eso vamos a entrar a lo que es Ofimática en línea y vamos a hacer algunas cuestiones aquí. Entonces, espero que nos ajuste el tiempo, si no, pues vamos a la parte del otro sábado para poder terminar. Ofimática en línea. Es lo mismo que nosotros hacemos en la computadora, con Word, Excel, PowerPoint, etc. Pero quiero, perdón, quiero hacer una diferencia. Recuerden ustedes que todos los paquetes de Ofimática vienen con varios programas. Bueno, en el caso de Microsoft Office, en el caso de Word, Excel, PowerPoint, Publisher y trae otros programas más. Pero así como existe Microsoft Office, también existen otros paquetes. Y estos paquetes son gratis. Lo que pasa es que Microsoft nosotros lo tenemos, pero lo tenemos pirateado. No, nunca hemos comprado una licencia de Microsoft. Y una licencia le puede valer unos 5 mil empiras, por ejemplo. Entonces, existen otras alternativas y es importante que las conozcamos. Una alternativa es la Ofimática en línea, que de hecho, les comentaba a los alumnos yo de la mañana que yo estoy migrando ya de utilizar el Word normal a utilizar documentos en línea. Porque no tengo que estar pensando en guardar mis documentos, porque automáticamente me lo está guardando cuando yo trabajo en línea. Entonces, existe la plataforma de Google Docs y también está la plataforma de Soho. Soho es una plataforma que... Soho es una plataforma también que nos permite hacer documentos en línea. Entonces, vamos a ver. Soho.com es la dirección donde podemos ver también que nosotros aquí tenemos muchas opciones. Bueno, tenemos un correo, podemos crear un correo así como en Google. Tenemos un asistente. Y aquí tenemos también las herramientas para trabajar. Tiene un montón de herramientas. Miren, Sheet, que es Excel. Está... Writer. Sí, Writer. Que es para hacer... Es lo que hace Word. Bueno, vamos a ver dónde están las diapositivas. Por aquí tiene que haber algo para la diapositiva. Por ahí debe de estar. Aquí está para hacer las wikis que yo les decía. Wiki es una herramienta 2.0. Y así nosotros podemos utilizar estas herramientas. Entonces, es lo mismo y también... Que mire, para equipos corporativos. Dígame. Disculpe, Lee, ¿cómo se llama la herramienta? La herramienta se llama Soho y la dirección se llama Soho.com. Aquí se las copio para que lo lea, para que lo... Se llama así, mire, Soho. Y solo escribe Soho.com y ya la lleva a la página. Aquí está la hoja de cálculo. Me dice que me registre. Yo creo que ya estoy registrado. Creo yo que ya hice mi registro. Y debo de iniciar sesión. No. Y ocupamos leña nosotros. Ahí estoy entrando. Estoy iniciando sesión en Soho. Es cortita de contraseña, tí. Es bien cortita, sí. Habilita las autentificaciones en dos fases. Esto es muy... Le voy a decir que... ¿Qué, qué? No le ha autentificado. Voy a autentificar con Google. No, voy a ir con teléfono. A ver si así me la autentifica. Ay, el teléfono ya existe. Yo ya había hecho esto. No sé por qué me lo está volviendo a pedir. Entonces, lo que yo quiero que vean para que... Soho Shit se llama. Shit quiere decir hoja. ¿Verdad? Y... Analice, visualice la... Esto aquí. Bueno, le da lo que usted puede hacer. Y aquí me imagino, pues... Nueva hoja de cálculo. Por eso es que yo lo llamo en general. Yo no le digo Word o Excel. Porque en realidad se llama hoja de cálculo. Nada más que con Office. En Microsoft Office se llama Excel. Entonces, bueno, a veces hay que esperar. Mientras se crea. Y se hace lo mismo. Entonces, esto trabaja... Miren, ahí está ya la... Ya está cargando. Y esto trabaja también de forma colaborativa. Mira, aquí está la hoja de cálculo. Si usted se fija, tiene casi las mismas opciones de Excel. ¿Verdad? Nada más que la única diferencia es que esto es en línea. Y que usted puede trabajar en tiempo real con sus compañeros. O puede poner las hojas. Nos vamos a trabajar en tiempo real. Entonces, aquí está. Y usted le da compartir. Y lo puede publicar o puede compartir a una persona específica. Si le da publicar, cualquiera puede hacer cambios. Entonces, aquí está. Aquí tenemos. Entonces, para la hoja. Tenemos para hacer en Writer o Writer, algo así. No sé cómo se pronuncia. No sé la pronunciación en inglés. Pero Writer es para escribir documentos como Microsoft Word. Y usted aquí, pues, lo puede descargar también si quiere. Y lo puede descargar como Excel. Libro de Excel. Excel o de Excel antiguo. Lo mismo pasa con la hoja de... Vamos a crear un nuevo documento. Ahí tenía otros documentos. Es una hoja normal de Word. También usted puede... Donde dice Show. Show es para hacer diapositivas. Entonces, es lo mismo. Mire, la hoja de cálculo. Ahí está cargando. No va a cargar la hoja de... Para hacer documentos. Entonces, de esa forma usted trabaja y comparte lo que usted hace. Entonces, ojo, es otra alternativa. Pero nosotros utilizamos bastante Google Docs por muchas razones. Por muchas razones. Porque Google está conectado a un montón de aplicaciones que nosotros necesitamos diariamente. Aquí, bueno, dice, empiece a crear historias convenientes. Esto es para hacer algo en PowerPoint. Aquí ya tengo la hoja de... La hoja de... Como si fuese Word. Ya van a cargar las herramientas. ¿Verdad? Y aquí tenemos la hoja de cálculo. Y tenemos ojo show que es para hacer las diapositivas. Aquí está la hoja para trabajar como si fuese Word. De eso no voy a explicar mucho porque ustedes ya manejan lo que es Word. Y aquí ustedes van creando diapositivas para hacer... También trae plantillas. Para hacerlo así como PowerPoint. Aunque yo no utilizo esto ya, ¿verdad? Ya no... Ya PowerPoint queda muy obsoleto. Ya eso ya está muy obsoleto. Ya no se usa. Entonces, esa es la herramienta Soho. Z-O-H-O. Ok. Entonces, eh... Dígame. ¿Qué aplicación utiliza para hacer presentaciones en vez de PowerPoint? Utilizo Prezi. Ah, ok. Prezi está dentro del... De la temática que les voy a enseñar. Así que no se preocupe que... Si no lo ha usado, si no lo sabe usar o si lo ha usado poco... Yo le voy a enseñar a usar Prezi. Entonces, bueno, ahí teníamos esta herramienta. La pueden ver. Se llama Soho. Pero también me interesa más... Utilizar la herramienta de Google. Porque aquí vamos a ver, entonces... Lo que es Google Drive. Estábamos hablando la vez pasada y yo les decía... ¿Cuál es la ventaja de almacenar en la nube la información? Vamos a ver si alguien se acuerda y me... Me repite. ¿Cuál era una de las ventajas de guardar en la nube la información? ¿Qué es lo que se puede acceder desde cualquier dispositivo y que... Y que otra es la cuestión de la seguridad que hay de la información ahí, los respaldos que tiene la nube? Exacto, los respaldos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Lo que vamos a hacer en cuestión de los respaldos. Entonces... Permítanme que vamos a... Ok. Primero, vamos a centrarnos bastante en los documentos de Google. Por las aplicaciones que se conectan a ellas. Lo que yo quería mencionarles es que... Tienen que tener la cuenta en Gmail, ¿verdad? Para poder acceder a todas las funciones que Google nos da. Yo ya estoy logueado. Yo ya estoy en Google. Aquí ya estoy logueado con mi cuenta. Y... Pues aquí donde aparecen estos nueve puntitos. Miren, está a la par... A la par de mi foto aquí. Si yo le doy clic ahí, me aparecen todas las herramientas. Que yo puedo utilizar de Google. Entonces, yo puedo ver que está... Google Maps, YouTube, Play, Noticias, Gmail, Meet, Contacto, Drive, Calendario, etc. Este es el Blogger, que es lo que vamos a hacer al final. Classroom, que es una aula virtual. Está el... Está el... El Hearth. Este es el que yo les mencionaba ahora. Vamos a ver si me lo carga. Este es el que yo les mencionaba, que es el planeta Tierra. Visto desde... Usted puede ver cualquier lugar del planeta Tierra. Y hacer una toma, un acercamiento. Y todo esto fue hecho con puras imágenes. A punta de imágenes. Bueno, mientras carga, vamos a ver las otras herramientas. Hay un montón de herramientas. Miren, yo de hecho, hay muchas que ni siquiera las conozco. Nunca las he visto. Entonces, aquí donde dice más aplicaciones de... De... Mark... Place. Vamos a ver y vamos a ver las otras aplicaciones que hay. Entonces, aquí está. Miren, aquí hay más aplicaciones. Todas estas aplicaciones usted las puede... Las puede instalar como complemento en Google. Espérenme que me quedó esto como pegado. Aquí hay muchas, miren. Muchas herramientas. Que usted debe saber para qué sirven algunas. Entonces, a veces uno busca en Google complementos para hacer tal cosa. Por ejemplo, hoy vamos a crear una evaluación en línea. Pero en Google usted hace la evaluación. Pero simplemente la hace y se la contestan. Pero hay un complemento que me sirve a mí para que me... Cada vez que una persona conteste un cuestionario, me llegue un correo de qué persona lo acaba de contestar. Y entonces, esa es una de las aplicaciones. ¿Verdad? Pero ya la vamos a ver después. Entonces, vamos a ver si cargó el Google Earth. Sí, ahí... Aquí está la Tierra, miren. Y usted puede hacer acercamiento. Desde el espacio. Miren, vamos a acercarnos. Y podemos ir viendo... Ya vamos a ir viendo las montañas. Todo esto fue hecho con imágenes. ¿Verdad? Ahí ya se ve mejor. Por aquí en Juticalpa hay algunos que están. Otros están por San Pedro Sula. Otros por Santa Bárbara. Ah, no. Ahorita no. Ahorita solo tenemos... Creo que es de Juticalpa, Danlí. Y... Choluteca. Choluteca, ¿verdad? No estamos tan largos. Vamos a ir a ver... Aquí en Danlí. Y ustedes pueden ver que nos acercamos. Cada vez nos acercamos más. Y con esta herramienta, pues, nos permite ver hasta las calles. Y ahí me acerco más. Ahí se ve claro el estadio de Danlí. Lik, una pregunta. Dígame. ¿Verdad que no hay diferencia entre... O sí, entre Google Earth y Google Maps? Sí. Están unidos. Es que Google Maps... Lo que hace es que le da indicaciones por dónde irse para... Para dónde irse. Pero está adherido a Google Earth. Porque usted puede poner en vista de... Vista satelital o vista solo de carreteras. Y eso se lo vincula a este... Al Google Earth. Están vinculados los dos. Pero son diferentes. O sea que Google Maps no sirve para tomar ciertas rutas y utiliza... Utiliza... Información de Google Earth. Correcto. Así pasa. Y también utiliza Google Earth. Porque si usted solo utiliza el Google Maps, así nomás. Usted lo que va a ver solo son líneas. Líneas de carreteras. Pero aquí usted ya ve las calles reales. Y ve los edificios reales que están ahí. Entonces en Google Maps está la opción de que usted vincule Earth con Google Maps. Y pueda ver las calles reales como son. Entonces sí están vinculados. Sí. Entonces por ejemplo aquí podemos ver... Vamos a buscar la... La universidad... Yo creo que es esta. Yo creo que esta es la universidad. No sé. He andado perdido. Pero por ahí queda. Aquí está el hospital. Y por aquí queda la universidad. Sí creo que aquí... La pedagógica. Entonces todo esto fue hecho con fotografías. Imagínense ustedes. Bueno. Esto es parte de las aplicaciones de Google. Tienen tantas aplicaciones que... Que bueno. Y a veces quedo sorprendido. Tantas aplicaciones que puedo... Pero las más comunes. Y lo que más vamos a usar es... Bueno. El Gmail. Donde vemos el... El correo. Pero vamos a utilizar el Google Drive. Aquí está. Mire. Google Drive. Primero tiene que crear su cuenta en Google. Después tiene que loguearse. Le da clic en las aplicaciones. Y usted entra a cada aplicación. Una vez que usted entra a Google Drive. O que crea su cuenta. Automáticamente a usted se le va a crear. Una... Permítame que voy a compartir toda la... A usted se le va a crear una carpeta en el escritorio. Esa carpeta yo la tengo aquí. No sé si se está viendo el escritorio. Aquí. No sé si ven que ahí dice Google Drive. Cuando yo creo mi cuenta en Google Drive... Aquí está. Cuando yo creo mi cuenta en Google Drive... Automáticamente me crea esta carpeta. ¿Esta carpeta para qué me sirve? Esta carpeta está sincronizada con la nube... Pero también está en el escritorio. En mi computadora. Entonces. Si ustedes se fijan. Es esta carpeta. Todo lo que hay aquí. Estas carpetas. Estas carpetas. Y lo que hay dentro de estas carpetas. Todo esto yo lo tengo en Google Drive. Yo lo puedo dar... Por ejemplo, yo aquí tengo programas. Yo, por ejemplo, vamos a ver Prezi. Entonces yo les voy a decir... Bueno, aquí está Prezi. Y ustedes van a descargarlo. Yo les doy un link. Y desde ese link usted descarga el archivo. Y esto lo está descargando desde mi Google Drive. De esa forma yo comparto archivos. Pero esta carpeta está aquí en el escritorio. ¿Qué es esto? O sea, están... Estos archivos están aquí en el escritorio. Pero esto está sincronizado. Si yo meto algo a esta carpeta. Automáticamente me va a aparecer aquí. Miren. Aquí en la nube. Aquí estoy en Internet. Esta es la nube ya. Y aquí yo tengo mis carpetas. Esas mismas carpetas que nosotros vimos allá. Aquí están. Son las mismas carpetas. Y dentro de esas carpetas hay archivos. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver si estoy conectado. Sí. Aquí está Software. Y aquí están los mismos programas que usted vio en esta carpeta. Que la voy a volver a abrir. Miren. Ahí en la nube. Aquí está. Y aquí... Es la carpeta. Que es... Eh... Perdón. Es... Lo que dice Google Drive. Aquí. Entonces, esto que está aquí, que es la carpeta, es lo mismo que está ahí atrás que usted ve, que es la nube. Entonces, si yo quiero, hay dos formas de que yo suba... Vale la forma de que yo suba información a Google Drive. Por ejemplo, bueno, aquí tengo yo lo que tengo compartido. Aquí están las carpetas. Me voy a meter a la carpeta. Me voy a meter a la carpeta donde dice Funda desde mi computadora. Voy a meter a la carpeta. Oye, miren bien, en Funda, a ver que tengo aquí. Ok. Tengo algunos datos ahí. Voy a arrastrar, por ejemplo. Vamos a ver, aquí tengo Temario módulo 2 de internet Por ejemplo, este es un ejemplo Voy a copiarlo Miren que no voy a subirlo a internet Sino que yo este archivo Temario módulo 2 de internet Lo copio Me meto a Google Drive Me meto a Funda UPN Y le doy pegar Entonces aquí me aparece un círculo azul Que me indica que se está subiendo Y una vez que aparece en verde Cuando aparece en verde Es que ya está subido Aquí me está diciendo que se está subiendo Me dice sincronizando 1 de 1 Entonces miren ya me apareció la flechita en verde Eso quiere decir que ya se me subió a la nube O sea que aparte de estar en la carpeta También ya está en la nube Entonces yo solo me voy a la nube Aquí a Google Drive Y si ustedes se fijan Aquí dice Temario módulo 2 de internet Ahí está Yo ya tengo ese respaldo Entonces no tengo yo que estar abriendo Google Drive Cada vez que yo quiera subir un archivo Simplemente lo arrastro a mi carpeta Que dice Google Drive Y él solo me lo sube Automáticamente hace la subida ¿Verdad? En caso de no tener... Dígame ¿Cómo creó esa carpeta de acceso directo de Google Drive en el escritorio? Esa carpeta se le crea automáticamente Cuando usted crea una cuenta En Gmail Y usted entra a Google Drive Entonces Google Drive le dice Desea sincronizar con su escritorio Y usted le da que sí Automáticamente él le crea esa carpeta Ah ok, gracias Bueno Lo que pasa es que yo creo que Ya he hecho varias cuentas Por eso lo hubiese hecho Pero cuando usted entra a Google Drive Con la cuenta nueva suya Aquí en el lado izquierdo le aparece Sincronizar Google Drive Entonces usted le da aceptar Se le va a descargar un archivo Y lo instala Y listo Tiene la carpeta Y todo se le... Todo se le... Se le sincroniza Es obligatorio que tengan una cuenta en Google Drive Porque vamos a trabajar bastante A partir de ahora con Google Drive Ahí van a descargar Y van a cargar archivos Entonces bueno Dígame Dígame Yo ahorita creé la cuenta En Google Drive Y ahí en la esquina Lo que me aparece Obten drive para escritorio Eso es lo que me aparece Esa es la opción Dele ahí Entonces le doy a descargar Correcto Se le va a descargar un archivo Y lo instala Y después ya queda lista Para sincronizarlo Y esa carpeta Ya le queda creada En el escritorio Y si no me aparece Si no le aparece Si no le aparece el que O sea Yo ya tengo mi cuenta de Google Pero Eso de Sincronizar No Pero entre Si no lo ha hecho Google Drive Le va a decir que lo haga Si nunca lo ha hecho Porque si lo ha hecho Tiene que tener la carpeta En el escritorio Está bien Pero entre a Google Drive Si nunca lo ha hecho Entre a Google Drive Y ahí pues usted va a poder Va a poder Ver esa opción Por eso es bueno Que vayan haciéndolo Vayan haciéndolo conmigo Mientras yo estoy aquí Lo vayan haciendo Porque De esa forma Ustedes tienen dudas Me las preguntan Y yo se las respondo ¿Verdad? Entonces es bueno Que lo vayan haciendo Lo vayan haciendo Ahorita conmigo Ok Entonces De esa forma Usted sube archivos Ahora Hay otra forma de subir Aquí en la nube Usted le da donde dice Nuevo Y en nuevo Usted puede Crear carpetas Para ir organizando Sus archivos O puede subir un archivo O puede subir una carpeta Ahora ¿Por qué Google Drive Es esencial Y es importante? Porque usted puede Subir archivos De gran tamaño Archivos de Por ejemplo Yo puedo subir Una película De 4 gigas 3 gigas Por ejemplo Y de acuerdo A mi velocidad Es el tiempo En que se me va A subir ¿Verdad? Por ejemplo Yo aquí tengo Voy a irme A la carpeta De Software Creo que acá Hay algún software Que pesa bastante Por ejemplo Aquí hay uno Que pesa casi En gigas Que es el Adobe Dreamweaver Que lo subí Ahí está la fecha En que yo lo subí Y así Usted puede subir Cualquier cantidad ¿Y cómo lo subí? Lo arrastré O también Lo puede subir Desde aquí Puedo subir Miren Yo le doy En subir archivo Voy a subir Por ejemplo Voy a subir Este archivo Le voy a dar Doble clic Y ese archivo Se me está subiendo A través del navegador Me dice que quedan 5 minutos Para la subida Pero igual Lo pude haber subido Arrastrándolo A la carpeta Quedan 6 minutos Y una vez que ya está subido Le dice Subida correctamente Ya usted puede ver El archivo ahí Ahora ¿Cómo hace usted Para enviar El archivo Que usted subió? ¿Cómo lo comparte? Bueno Por ejemplo Ahorita yo subí El temario Se lo voy a compartir A ustedes Para que ustedes Lo descarguen Y vean Cómo se descarga Ese temario Es este Yo le doy Doble clic En este caso Me abre El temario Lo puedo ver Pero también Lo puedo Descargar Porque está en PDF Entonces para descargar Me voy a este símbolo Este símbolo De la flechita hacia abajo Significa descarga Si yo le doy A clic A ese símbolo Me va a aparecer El siguiente cuadro De diálogo Bueno En este caso Me va a aparecer Para que lo descargue Inmediatamente Pero Perdón Aquí es para Descargarlo directo Yo le doy el link Ustedes lo reciben Le va a abrir esto Y usted lo descarga Directo desde aquí Ahora Para darles el link Yo me voy a los tres puntos Y le doy A donde dice Compartir En compartir Yo puedo Escribir el correo De quien yo quiera Y le mando el correo Listo Y lo comparto Ahora Puedo compartir el vínculo Y decir que cualquier persona Puede ver Esto Aquí yo le digo Cualquier usuario de internet Que tenga el vínculo Puede ver los elementos Y yo puedo elegir Si es lector Si es comentarista O si es editor O sea Si puede Editar Lo que hay Si yo le doy Permiso de que edite Me puede borrar el archivo Entonces solo le doy De lector Y con eso Ya puede descargar Cualquier persona Entonces yo Lo que voy a hacer Es copiar este vínculo Copio el vínculo Vínculo copiado Listo Y se lo voy a compartir Por el chat De aquí De Zoom Ok Voy a abrir el chat Y le voy a enviar El vínculo Por el chat Y ahí ya tienen El link Véanlo en el chat De aquí de Zoom Para acceder a él Solo denle un clic Al vínculo Y a ustedes Les va a aparecer esto Y les va a aparecer Que lo Pueden descargar Y lo descargan Igual pasa Con un video Igual pasa con Por ejemplo Vamos a ver si tengo Algún video por aquí Licenciado Tengo una pregunta Sí, dígame En el caso Que Un ejemplo Usted ahorita Nos acaba de dar Permiso O sea De compartir Un documento ¿Verdad? Entonces En el caso Digamos De la universidad Mi coordinadora Me da acceso Para entrar a su drive Para subir Mi caqueta Profesional Personal Yo puedo Yo puedo subir Digamos Si yo ya tengo En mi computadora Mi carpeta armada Yo puedo subirla Directamente O sea La carpeta Ajá Si puede ¿Se puede? Si puede Subir toda la carpeta Al drive De su maestra Me dice Correcto Ella me da Es como Cada quien tiene Su propia carpeta Profesional Entonces En vez de estar subiendo Cada documento Cada Estar armando Entonces Yo tengo armado Mi carpeta Personal De mi computadora Entonces La puedo subir Y se suben Todos los elementos Correctamente Si Si se puede De hecho Por eso Le señalaba aquí Que usted puede subir Archivo Mire O puede subir Carpeta Y cuando sube la carpeta Se van a subir Todos los elementos Que están dentro De esa carpeta En este caso Por ejemplo Aquí hay una carpeta Que dice Vamos a ver Hay una carpeta Vamos a buscar Cualquiera Aquí Esta pesa Mucho Tal vez Aquí hay algo Otra Bueno Por ejemplo Aquí Vamos a ver Yo cargo Toda la carpeta Mire 34 archivos En este sitio Le doy cargar Y ya se me está subiendo La tarjeta La carpeta Que se llama Trabajo 1 Y dentro de Trabajo 1 Se están subiendo Todos los elementos Ahí yo voy a ir viendo Mire Ya va otro elemento Después se va a subir Otro elemento Cuando termine De subirse ese Aquí hay 3 elementos Ahorita Mire Ya se subió otro Y así Entonces usted sube Toda la carpeta Y se le suben Todos los elementos Muy bien Gracias Ok Vamos a cancelarlo Porque No me interesa Ok Confirmenme Si Vieron el link Ahí en En zoom Por favor El link Para Sí Pudieron Les apareció Esto ¿Verdad? Perdón Lo estoy compartiendo Les apareció Este documento En este caso Ustedes lo pueden ver Porque es un archivo PDF Pero si yo les comparto Otro archivo Como Un software No lo van a poder ver Lo que van a ver Es el archivo Que dice El nombre del software Pero si les va a aparecer Descargar Y a ustedes Lo descargan A su A su computador Ya les apareció Esto ¿Verdad? Intenten descargarlo A ver si se les descarga Por favor Verifiquenme si se les descarga O si alguien tuvo problema Si descarga bien Ok Bueno entonces De esta forma Compartimos archivos Tanto de gran tamaño Como de tamaño pequeño Entonces para eso Nos sirve la herramienta De Google Drive Para compartir archivos Ahora Tengan en cuenta Que Google Drive Solo les regala 15 GB Una vez que usted Llene esos 15 GB Tiene que pagar Si quiere Almacenamiento extra Entonces yo hago Dos cosas Como tengo como Cuatro cuentas en Gmail Entonces eso me hace 60 GB de espacio Y puedo guardar Información Si yo quiero En esos 60 GB Porque pagar No voy a pagar O utilizo otras nubes Que no solo Drive tiene Sino que Microsoft Tiene OneDrive Hay otro que se llama Dropbox Y así Samsung tiene Samsung Cloud Etcétera Existen muchas nubes Donde yo puedo Subir la información Pero ¿Por qué me interesa Esta nube de Google Drive? Porque No solo es para Compartir archivos También es para Crear documentos Miren Documentos Como una Como Como Word Hoja de cálculos Como Excel Presentaciones Como PowerPoint Y los formularios Que son para Encuestas O para hacer Una evaluación Yo les voy a enseñar A hacer una evaluación Aquí Pero Este Vamos a ver Otras herramientas Para evaluar En línea Que no necesariamente Son de Google Entonces lo primero Que voy a hacer Es lo siguiente Voy a abrir Voy a abrir un documento De Google Me va a abrir La página Y aquí ya tengo Yo una hoja Para trabajar Como si fuese Una hoja de Word Vamos a ver Vamos a poner Como título Diplomado De informática Módulo 2 Entonces Le doy un clic Aquí donde dice Título Y ya me pone Lo mismo que yo puse Aquí Ya me lo pone Ok Ahora Este es un documento Que va a ser Es igual que SOHO Usted puede hacer Trabajos colaborativos Sirve como docente Vaya Por ejemplo Usted va a hacer Una planificación De su área El área de matemáticas Se reúnen todos Los de matemáticas Porque van a crear Una planificación Unificada Entonces Pero como estamos En un tiempo De pandemia Entonces no es posible Que se reúnan físicamente Entonces ustedes Por ejemplo Voy a crear Una tabla Ustedes por ejemplo Crean Digamos Una tabla Donde Van a poner Los datos Que van a hacer Es un ejemplo Una planificación Entonces Ustedes Son cuatro De matemáticas Entonces dicen ustedes Bueno Vamos a hacer una cosa Cada uno Va a poner un objetivo Entonces Uno pone un objetivo Otro pone otro Otro pone otro Y otro pone otro Pero es el mismo documento Este documento Es compartido Todo el que trabaje Va a ver Lo que Lo que está escribiendo El otro Al mismo tiempo Que lo está escribiendo Esto es una herramienta Sincrónica Que trabaja En tiempo real Y es como Word Usted puede hacer Todo lo que quiera Como Word Negrita Cursiva Pone el color De la letra Lo puede centrar Puede darle Tamaño a la letra ¿Verdad? Ahora ¿Cómo hago yo Para compartir? Les decía Que como maestros Nosotros podemos Trabajar así Hacer trabajo Compartido Con otros docentes Y como alumnos O como maestros También podemos Poner a nuestros alumnos A que hagan Trabajos colaborativos Y es una forma Tan fácil De revisar Por ejemplo Yo les dejo 10 preguntas A un grupo Yo les digo Bueno Un grupo de 5 personas Bueno Aquí hay un cuestionario Que van a contestar Las 5 personas Y cada pregunta Tiene que tener Las respuestas De cada uno Solo que tiene que ser Que no se tiene que notar Que son respuestas Separadas Sino que una sola respuesta Pero Tiene que ir Complemento De los 4 De los 5 personas Entonces Viene alguien vivo Y dice No yo no voy a escribir nada Si de todos modos El profesor Ni cuenta se va a dar Que yo escribí O hacerlo vos solo El concepto Hacerlo grande De modo que se mire Que todos escribimos Eso es lo que piensa El alumno Pero a mí me queda aquí Marcado Quien escribió A qué hora escribió Qué borró Qué tachó En qué momento lo hizo El color de la persona Porque se diferencia Por colores Ya vamos a ver Ya les voy a enseñar Un ejemplo Entonces Esta es una herramienta También muy útil Para revisar tareas Y tareas colaborativas Yo ya tengo el documento Yo no tengo que estar Haciendo guardado De nada Miren Yo puedo cerrar el documento Lo voy a cerrar De hecho Ya lo cerré Pero ese documento Me quedó guardado Sin que yo lo guardara Se llamaba Diplomado de informática Módulo 2 Es este Lo vuelvo a abrir Y lo que yo había hecho Ahí tiene que estar Y ahí está Ahora Qué hago yo Cualquier cambio que yo haga Él solo se me va a ir Guardando Yo no tengo que hacer nada Entonces lo tengo que compartir Lo voy a compartir Con todos ustedes Necesito que en el chat Me pongan su correo Preferiblemente Su correo de Gmail Por favor Porque le voy a dar Le voy a dar chance Para que Ok Ok ya Tengo el de Lisbeth Ok Entonces miren Voy a compartir Y en compartir Me carga Este cuadro de diálogo Usted me dice Que Bueno Qué restricciones Le voy a dar yo Al uso compartido Yo le puedo decir Los editores Pueden cambiar Permisos Y compartir Los lectores Y comentaristas Pueden ver las opciones Para descargar Imprimir y copiar Lo voy a dejar así Porque es algo Que yo voy a compartir A varias personas Igual Yo pude haberles dado El vínculo Pero en este caso Yo necesito Que solo ciertas personas Trabajen en el documento Entonces por ejemplo Aquí voy a agregar A Lisbeth Ya la agregué Vamos a agregar A Glendon Samaí Está agregada Voy a agregar A Roxana Está agregada Vamos a Nora Vamos a agregar A Ever Vamos a agregar También a Daniel A Leslie Carlos Me faltan los correos De los demás ¿Qué pasó con los otros? Me falta aquí El profesor Aníbal Me falta Eva Rorin Yo creo que ¿Ya se salió Rorin? ¿O está por ahí? Aquí estoy todavía Escuchándole Más enseguida En un momento Cuando termine Está bien Bueno Entonces Estas personas Fueron las que me lo mandaron Y yo les voy a dar Enviar Entonces A ustedes Les va a caer Un correo Inmediatamente Donde les dice Que yo Los acabo de invitar A Los acabo de invitar A que participen En este documento Entonces Cuando Ustedes vayan Aceptando Aquí me va a ir Apareciendo Todos los que vayan Aceptando Ya me apareció Samaí 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 aceptó Ahora los demás Que me mandaron El correo Revisen su correo Miren Samaí Ya puede escribir Aquí Roxana Y hasta Roxana También Escriban ahí Pueden escribir En cualquier Apartado de esos Y todo lo que Ustedes escriban Lo están viendo Ahí en tiempo real Lo que ustedes Están escribiendo Tengo dos personas Los demás Revisen su correo Ya tengo una Tercer persona Creo que es Nora Cuatro personas Cinco personas Pueden ir escribiendo Pueden hacer Los cambios Que ustedes quieran Y miren Todos están trabajando En el mismo documento Aquí me dice Que está Ever Está escribiendo Hola buenas tardes Liz Bede Está escribiendo Por acá Roxana Por acá Nora Está escribiendo Por acá Solo cinco personas Han revisado El correo Entonces vemos Que en tiempo real Ustedes están trabajando Y así se puede estar Trabajando Con sus compañeros O uno dice Bueno voy a hacer Yo primero esto Después Entras Y lo haces Hacemos lo otro Y usted puede estar Viendo lo que está Escribiendo En tiempo real Y todo lo que Están haciendo Se está guardando Automáticamente Yo no tengo Guardar nada Incluso Aquí hay un chat Un chat interno Donde se puede Chatear Con las personas Que están Participando Y ahí les Les comento Y ahí puede Escribir Quien sea En el chat ¿Puedo borrarlo También? Los comentarios O sea Yo puedo Escribir Comentarios Ahí Y todo Miren Todos ya Están Escribiendo Ahora ¿Qué es lo bonito De esto? Lo bonito Viene Ahora Cuando yo me voy A ver La última Modificación Realizada Yo sé que Todos siguen Trabajando ahí Pero Vean aquí Si ustedes Se fijan Cada uno De los que entró Aparece el nombre Y aparece Un color Por ejemplo Ever Es El Naranja Aquí no hay Nada naranja Quiere decir que Ever Ah es este Ever escribió aquí Aquí escribió Ever Aquí escribió Nora Este lo hice yo Pero creo que Alguien lo estaba Modificando Aquí escribió Glenda Zamaí Aquí Roxana O sea Yo puedo ver Qué alumnos Escribieron Qué cosa Y qué alumnos No escribieron Nada También puedo Mostrarlo así Ok Aquí los miro Mejor Y si es un escrito Se diferencia Por los colores El escrito Entonces ahí Ahí no hay Ningún alumno Que se escape Y que diga Yo escribí Tal cosa No Aquí podemos ver Que si se escribe Que si Quién escribe Y quién no Entonces de esta manera Y para irme para atrás Pues Le doy aquí A la flechita Y aquí ustedes Pueden seguir Trabajando ¿Verdad? Igual aquí ustedes Insertan imágenes Es lo mismo que Lo mismo que En En Word Usted puede Subir una foto Mediante una Dirección de internet O subirla Desde la computadora ¿Verdad? Como usted guste Por ejemplo aquí Voy a subir una Una imagen Le voy a dar aquí En imagen La voy a subir Desde la computadora Miren ahí Subí una imagen ya Así de rápido Así de fácil La subí Desde Desde mi computadora Y ahí yo puedo ver Los cambios ¿Verdad? Aquí está el chat Este es el chat Que le decía Entonces aquí Yo puedo escribir Si estamos trabajando Ahí al mismo tiempo Para no perder Entonces yo Les voy a decir No trabajen En la Columna 3 Por ejemplo Entonces Ustedes que están Trabajando ahorita Les tuvo que haber Aparecido el chat Si es así Respondan en el chat Para ver que Hay un chat interno En el trabajo Este chat Tuvo que haberles Aparecido ahí Ok Ahí me respondió Lizbeth Glenda De esa forma Es una colaboración Total ¿Verdad? Es un trabajo Colaborativo Total Igual Yo lo puedo cerrar Pero ustedes Yo lo voy a cerrar Pero ustedes Lo tienen abierto En sus computadoras Y lo están trabajando ¿Verdad? Lo siguen trabajando A pesar de que yo Lo cierro ¿Verdad? Y así yo tengo Y puedo volver A abrirlo Y ver los cambios Que se han hecho Puedo irme a ver La última modificación Que se realizó Y vamos a ver Bien Aquí está Por colores Ahí está Entonces No sé si hay alguna duda Con respecto a Con respecto a A esto Aquí Leslie puso Una nota Esto es una nota Que se puede poner O quitar Aquí está Un calendario Aquí está Para hacer Tarea Bueno ¿Hay alguna duda Con respecto a La Ya cuestión De De hacer ahí Ustedes ya manejan Word Así que ya eso No voy a Atrasarme en eso Ahora Esto quedó guardado Ya Y digamos que Se lo tienen que Presentar al profesor Ya Hacen lo último Y solo lo comparten Y copian el vínculo Aquí abajo Y se lo envían Al profesor O se lo envían A la persona Que ya se lo van A presentar Para que ya lo vea Y que a esa persona Se lo pueden enviar Sin permiso De edición Que solo lo lea ¿Verdad? Permiso De edición Son los que están Haciendo el trabajo ¿Verdad? Bueno Entonces ¿Para guardarlo En la computadora? Para guardarlo En la computadora Solo se va Archivo Descargar Y lo puede descargar Como un Como un formato De Word O lo puede descargar Como PDF ¿Verdad? Que son los dos formatos Más comunes Un documento De Word Y un formato En PDF Ya lo tiene usted En la computadora Por ejemplo Lo voy a descargar En PDF Ahora Si usted lo quiere Seguir editando Entonces lo descarga En un formato De Word Y así lo puede Trabajar en Word Pero aquí Lo voy a Descargar En un formato De PDF Ya lo descargué En el escritorio Que es este Mira aquí está Diploma Permítame Aquí dice ya Aquí está El archivo Dice Diplomado De Informática Módulo 2 Y Pienso yo Que me lo va a abrir Si no me lo abre Pues Lo voy a abrir Ok Entonces voy a abrirlo Para ver Que es lo que se hizo En el En el documento Y digamos que usted Tiene que presentarlo En PDF Al maestro O O Tiene que presentarlo En PDF A otra persona Entonces ya el PDF Ya queda listo Ya solo es de Abrirlo Ahí lo abrí Está cargando un poco Y está tardando un poco Porque tengo muchas Cosas abiertas Y el Zoom Me consume mucho Ahí está abriendo Ya el documento No sé si lo están Viendo en la pantalla No verdad No Sí Ese es el documento Que se hizo Miren Entonces yo lo descargué Ya lo descargué En formato PDF De esa forma Lo descargan Y así Le descargan También Los archivos De La hoja de cálculo Entonces Voy a borrar Voy a cerrar Entonces El Google Drive Viene siendo Viene siendo Un disco duro De almacenamiento virtual O sea Mi propio disco duro En la nube O mi propia computadora O mi propio espacio De almacenamiento En la nube Y ahí usted puede También hacer documentos Y también Los puede compartir ¿Se acuerdan ustedes Que Cuando empezamos Las clases Yo les mandé Un formulario Para que ustedes Llenaran su información ¿O no No se recuerdan Sobre eso? Sí Sí Yo lo recuerdo Sí Que me llenaron Los datos Y automáticamente Yo tenía ya El cuadro hecho Pero eso Eso fue hecho También En Aquí En Documentos de Google Solo que ya fue Con hoja de cálculo Ok Con la hoja de cálculo Ya vamos a trabajar A continuación Pero antes Vamos a ver Lo que es entonces El formulario Y aquí yo quiero Que pongan atención En algo El formulario Sirve para dos cosas Número uno Para crear una encuesta Para recopilar Cierta información Y número dos Como una Prueba Ya con Con puntaje Si usted le quiere dar Un puntaje Así de primeras A primeras Usted lo que va a construir Es un formulario De solo respuestas Pero sin que usted Les dé puntos Yo voy a poner ahorita Por ejemplo Un formulario Donde diga Alumnos Alumnos diplomados Y aquí voy a poner Información De Alumnos Y lo que me gusta De Google Docs Es que usted puede hacer Correciones ortográficas Y le doy clic aquí Para que me aparezca El nombre Y ya está el nombre Ya todo se ha ido guardando Ahora Aquí solo es ir agregando Preguntas Y elegir el tipo De preguntas Que uno quiere Esto es muy sencillo Esto es el encabezado Y abajo Empiezan las preguntas Respuestas no hay ninguna Porque nadie Me ha contestado nada Y porque no he hecho Yo el formulario ¿Cómo agrego preguntas? Aquí hay un panel Donde yo agrego Preguntas Donde yo Importo preguntas ¿Qué es importar preguntas? Extraer preguntas De otro lado Ya hechas Puedo agregar Un título Puedo agregar Una imagen Puedo agregar Un video O una sección Esto lo vamos a ver Más que todo En los exámenes Pero ahorita En el formulario Esto rápido Usted Vaya Voy a hacer un formulario Rápido Donde yo aquí Les pregunté Liz Liz antes de pasar Fíjese que lo que estaba Descargando Google Drive Que me apareciera En el escritorio Me aparece un mensaje ¿Qué le dice? Si quiero permitir Que esta aplicación Haga cambios En el dispositivo Sí Tiene que darle Que sí Porque Porque Si no No le va a sincronizar Ajá Está bien Ya Gracias Ok Entonces Estábamos Aquí en lo de En el formulario Ok La pregunta Yo le voy a poner O yo le voy a poner Le voy a escribir Nombre Completo Y entre paréntesis Eh Mayúscula Cada nombre Mayúscula Cada inicio ¿Por qué? Hay unos que no pueden Ni escribir el nombre Y lo ponen en minúscula Hay que dar algunas indicaciones Ahora Yo Aquí puedo elegir Qué tipo de respuesta quiero Si quiero respuesta breve Si quiero que me respondan Un párrafo Opciones múltiples Casillas de verificación Lista desplegable Si yo lo que quiero Es que me suban un archivo ¿Se acuerdan que ustedes Que llegaron un formulario Para este diplomado? ¿Y se acuerdan que a ustedes En el formulario Les pedía que subieran Su Su Yo creo que su Identidad ¿Se acuerdan de eso? Sí Ok Ese formulario Se elaboró De esta forma Entonces ahí Ahí pusieron Por ejemplo Una pregunta aquí Donde cargar archivos Donde le decía Suba un archivo Y esto de escala Ya les voy a explicar Es para hacer matrices De opciones múltiples Ahora ¿Cuál es la Diferencia entre opción Múltiples y casillas De verificación? Opciones múltiples Yo lo utilizo Para selección única Que me responda Una de Una sola Respuesta De varias Y casillas de verificación Me puede servir Ya en cuanto a evaluación Para que me responda Que dentro de una lista Hayan dos preguntas O tres preguntas buenas Entonces que me seleccione Cuáles son las buenas Esa es la diferencia En este caso En este caso Estamos haciendo Un simple Formulario Nombre del alumno Que sea una respuesta breve Y aquí yo le voy a decir Primero Que la pregunta sea obligatoria Segundo Le voy a decir Que validación De la respuesta Y aquí yo Me voy aquí Donde dice Número Y me voy a donde dice Largo Este largo Es cuando yo quiero darle Un número máximo De caracteres A la respuesta En este caso Es texto No Que me escriban Lo que sea Porque el nombre Puede llevar lo que sea Pero sí que la pregunta Se ve obligatoria Ahora Paso a la siguiente pregunta Y le voy a dar Agregar pregunta En esta pregunta Yo voy a A preguntar Por ejemplo Ya pregunté El nombre Ahora voy a poner Identidad Identidad Y aquí le voy a poner Que sea Sin guiones Y sin espacios Y sin espacios Entonces Aquí Voy a decirle Siempre que sea Respuesta breve Pero ahora La voy a poner Obligatoria La pregunta Pero La validación Le voy a decir Que aquí sea Un largo ¿Cuántos dígitos Tiene la identidad? Son 13 ¿Verdad? Pero voy a poner Que no me acepte Más de 13 dígitos Entonces ya Esta respuesta Si yo pongo Más de 13 Entonces ya me la toma Me tira Me tira un error Ahora Para no estarle yo dando Obligatorio A cada pregunta Yo me puedo ir Aquí arriba Y en estos tres puntitos Yo me voy A Preferencias Y en preferencias Yo le digo Hacer que las preguntas Sean obligatorias Que todas las preguntas Sean obligatorias Lo voy a guardar Así cada pregunta Que yo agregue Ya está marcada Como obligatoria Mire Y así yo no le estoy dando A cada rato Obligatorio Obligatorio Porque a veces Se nos olvida Aquí voy a pedir La edad Que también sea Una respuesta breve Y que sea Un largo De Dos dígitos Después voy a pedir El sexo Ahora El sexo Lo puedo hacer Como opción múltiple Donde le doy La opción Que sea Femenino Y le doy La otra opción Que sea masculino Y le doy Esas dos opciones ¿Verdad? Me va a elegir Cualquiera de las dos Llevo una Ya está obligatoria También llevo Una Dos Tres Cuatro Preguntas Faltaría Correo electrónico Ya van a ver Lo que sucede Cuando escribo Correo electrónico Automáticamente Me hace una pregunta Aquí Y me dice Habilitar configuración De recopilación De correos Electrónicos Esto sirve Para que usted En el formulario Un estudiante No pueda hacerle No le pueda contestar El examen Dos veces ¿Me entiende? O sea El estudiante Tiene que tener Un correo electrónico Si yo le doy aquí El examen El examen Una vez La evaluación Una vez Entonces Bueno Supongamos que yo ya hice esto Aquí ya no hay necesidad De guardar Ya está guardado Como formulario No hay respuesta Porque nadie me ha contestado Ahora yo le voy a mandar Este link Y ustedes me lo van a Para enviarlo Ah ok Miren Aquí también usted puede Puede Configurarlo Usted aquí En personalizar Usted le puede poner El color que usted quiera Vamos a ponerle Un colorcito así Si usted quiere enviar Una imagen La sube Vamos a subir Vamos a subir Una imagen Acá hay imágenes Que ya Ya trae El El Google Pero yo voy a subir Una de La computadora Vamos a poner Este No sé Tiró un error Esa imagen Vamos a ver Ahí está Ustedes fíjense Me tira la imagen Ahí Yo lo personalizo Con esa imagen Y aquí está el formulario Entonces Ya está listo Y Esto lo vamos a ver después Esto no No Aquí está el formulario Entonces ¿Qué pasa? Yo puedo poner también Un color Color de fondo Yo quiero que sea Blanco Rosadito La fuente Si yo quiero que sea Una fuente diferente Por ejemplo O así Ok Una vez que yo termine De hacer eso Entonces lo envío Y pasa lo mismo Si yo quiero enviarlo Por correo Puedo copiar los correos De cada uno de ustedes Y solo se lo envío A la persona Que va a hacer el examen Pero si yo quiero Compartirlo Por un grupo de Whatsapp Donde Todos mis alumnos Lo contesten Entonces Yo voy a copiar El vínculo Permítanme Antes de eso Yo puedo ver Una vista previa Del examen Aquí en este ojito Este ojito Me muestra Cómo se va a ver El formulario En este caso ¿Verdad? Así Así va a estar Lo puedo cerrar Aquí Este es el símbolo De vínculo Voy a abreviar El vínculo Porque está muy grande Voy a dar abreviar Y voy a copiarlo Entonces Una vez que yo lo copio Lo voy a compartir Ahorita con ustedes Y por favor Ábranlo Ya lo mandé Ahí en el Zoom En el chat de Zoom Ábranlo cada uno Y contéstenlo Rapidito Ya van a ver ustedes Que En cuanto ustedes Lo contesten Aquí me van a ir Apareciendo la respuesta Hasta ahorita No hay ninguna respuesta Pero Necesito que lo abran Y lo contesten Lo más rápido posible Confirmen Confirmenme Si les cayó El link Y si lo abrieron Por favor Ya me cayó La primera respuesta Vamos a ver Dos respuestas Yo aquí puedo ir Viendo los correos La primera fue Scarlett De Jocelyn También Ya están las dos Aquí están Los números De identidad Ya van tres Cuatro Está Lisbeth Está Samaí Sigan contestando Los demás Entonces yo veo Las preguntas Y veo las respuestas Carlos Argueta Ya me contestó También Ok Mientras contestan Los demás Vamos a hacer Lo siguiente Cuando yo veo Las respuestas Me aparece Algo aquí Yo puedo ver El resumen ¿Verdad? De las respuestas Ángel Daniel También Puedo ver Las preguntas Por cada pregunta Y puedo ver Individualmente Por ejemplo Aplícanos Scarlett Estos son los datos De Scarlett Los puedo ver Individuales O por pregunta O por resumen Ahora Una vez que Ya tengo Diez respuestas Mira Una vez que yo Tengo esta respuesta Esta persona ¿Qué pasó? Me la hizo dos veces ¿O por qué Veinte por ciento? A la edad Hay dos personas Que tienen la misma edad Veinticuatro años Ok Está bien ahí Ahora Zamaí ¿Me escucha? Sí Hágame un favor Zamaí Intente llenar El formulario Con el mismo Correo Sí se puede Llenarlo Y al darle ¿Cómo dice? Sí se puede Llenarlo Llenarlo Sí Pero enviarlo Eso yo no lo probé Sí Sí porque Sí porque sí Usted puede Llenar Eso Pero una vez Que usted Le va a enviar Tiene que tirarle El error Y decirle Que su Correo Ya 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 está Otra vez Un paciente Ah pero por ejemplo Roxana si lo volvió a llenar Sí se está volviendo a llenar Creo que algo no le marqué Para que no lo llenen dos veces Tiene que irse con figuración Ahí le Sí Sí Creo que no marqué eso Ok Pero eso lo vamos a ver después Ahorita suponiendo que ya tengo Todas las respuestas de todas Las personas que yo quiero Entonces yo ahora quiero crear Un cuadro en Excel Entonces simplemente le doy aquí Miren Estoy Me voy a respuestas Y en respuestas aparece El icono de la hoja de cálculo De documentos de Google Aquí me aparecen otras opciones también Recibir notificaciones Si hay respuestas nuevas Descargar las respuestas Estar Eliminar las respuestas Yo lo que quiero es crear Una hoja de cálculo Solo le mando a decir Y solo le voy a dar Tira de los míos Para crear Porque el don nos ocupaba Cuando lo den de la ofrenda Me lo das a mí por favor Si ustedes se fijan Ya aquí Todo lo que ustedes contestaron Aquí ya está Estuvo conectado Bájenle por favor al micrófono Que se está escuchando todo Lo conecto hasta las 3.50 Nora se le está escuchando todo Todo lo que ustedes me llenaron Aquí está Yo puedo configurarlo ¿Verdad? Estos solo son datos Nada más ¿Alguien quiere hablar? Estos solo son datos Datos que ustedes llenaron Pero igual podemos volver esto Como un examen ¿Verdad? Ahí están todos los datos Ahí En un momentito Yo tengo una base de datos Rapidito Con el formulario Y lo mismo pasa Si yo quiero compartirlo Para que otros lo vean O si yo quiero descargarlo Me doy archivo Y le doy descargar Como Excel O como PDF También si lo quiero Descargar como PDF ¿Verdad? Y lo puedo descargar Como documento de Excel Entonces Este es un formulario Pero como evaluación Ya es diferente Ya uno tiene que cambiar El tipo de formulario Y volverlo evaluativo Que eso ya lo vamos a ver En la próxima clase Porque ya son las 5 de la tarde En punto Bueno, entonces No sé si tienen alguna duda Hasta este momento O todo está claro Y voy a subirles Una actividad Que tienen que hacer Se la voy a subir En el transcurso De hoy Al miércoles Porque de todos modos Tienen tarea Para el miércoles Esta otra actividad Va a ser hasta para el domingo Hasta para el sábado Perdón El otro sábado Entonces Bueno, no sé ¿Alguna duda que tengan? ¿O quedó claro todo? Los dos temas Que hemos visto hoy Está claro Lo de la subida de archivos La compartida de archivos Los documentos de Google Y lo de la La evolución de la web ¿Todo les quedó clarito? Hablen Por lo menos ahorita Ya que nos despedimos Hablen Por favor Sí, Lee Todo claro Ok, Jocelyn Todo claro Ninguna duda ¿Todo claro, Scarlett? Sí, Lee Ok Muy bien Gracias Entonces Entonces Eva Disculpe Dígame Daniel Tengo una duda Sobre lo que mencionaba ayer El sábado pasado Sobre los gestores de De contraseña ¿Sobre los? Estores de contraseña Ajá Es que yo me descargué Uno que se llama Authenticator No sé si ese Funciona Es bueno No sé ¿Pero para qué lo necesita? Para así Para Como explicaba usted Guardar las contraseñas Y Solo tener una sola Para que Para que Solo recordar esa Y que esa Me ayude a recordar Las otras Bueno Yo Personalmente Yo Lo hago Pero en el celular Ya con la aplicación Que trae Que trae Android O Samsung Que se llama Samsung Pass Entonces Yo tengo la misma Contraseña Para todas las aplicaciones Y Samsung Lo que me pide Es la huella O me pide Mi ojo Para detectarme El iris Eso lo hago yo No Esta Esta si me Me pide El reconocimiento Facial Y ya Solo Me guardé Toda la Contraseña Ah bueno Eso también está bueno Es que existen Varios gestores Ahí usted tendría Que ver Compararlos con otros Y ver cuál es Mejor Cuál es más seguro ¿Verdad? Pero yo Personalmente Utilizo más El de Samsung Y Y el Que trae Por ejemplo Google Chrome Que trae Su propio Gestor El navegador Que él me Guarda las Contraseñas Y Yo las puedo Administrar También esas Contraseñas Después Pero si Por ahí Yo Se lo Se lo hago Saber Eva ¿Estás por ahí? ¿O ya se fue Eva? Creo que se fue Bueno entonces Ya son las 5 Este Nos vemos El próximo Sábado Espero que haya sido De provecho Estas horas Y que hayan Aprendido Cualquier duda Ya saben Me preguntan Por Whatsapp O me pueden Llamar Yo estoy a la orden ¿Verdad? Entonces Que tengan Buenas tardes Gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes Perdón Escribimos Estivado Gracias 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 Gracias